¡Golazo, golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué derroche de potencia y de velocidad! Cómo se ha plantado delante de la portería tras recorrer metros y metros de terreno de juego. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Bueno Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que... ¡Golazo!